Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Siete de la mañana, doce minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, el suspendido alcalde de Medellín sigue en Washington y ¿cómo le ha ido? Pues Luis Carlos Daniel Quintero está muy, pero muy confiado en que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emita medidas cautelares muy pronto a su favor, lo cual en teoría lo devolvería a su cargo. Claro que Colombia podría no acatar esas medidas cautelares, es decir, no son vinculantes, aunque nosotros pertenecemos al sistema internacional, al sistema de los derechos humanos de la Comisión Interamericana. Pero eso sí, si no se acatan y no se sigue lo que diga la Comisión, quedamos como Venezuela, porque el que no las ha acatado en el pasado es Venezuela. Esa sería la discusión, porque la Procuradora también ha dicho que si no puede suspender, pues entonces se queda sin ninguna herramienta para disciplinar a los funcionarios de Elección Popular. El tema es que esta discusión está a punto de darse en la Corte Constitucional, Luis Carlos, que va a revisar la reforma a la Procuraduría y de esto me dicen por ahí que podría salir mal librada. Hay muchas voces que dicen que todo esto quedó mal hecho, mal hecho, porque debería ser un juez quien tome la decisión de suspender o no a un funcionario de Elección Popular después de una acusación de la Procuraduría. Un poquito lo que pasa con la Fiscalía. La Fiscalía acusa y luego es un juez quien toma la decisión de qué hace con esas acusaciones. El futuro de la Procuraduría y de la manera de disciplinar a los funcionarios de Elección Popular está en juego, está por decidirse en los próximos días, ya sea en la CIDH, en la Corte Constitucional o en las dos. Luis Carlos, y hay algo importante además de eso que nos acaba de decir Darcy, y es que la CIDH en su formato de peticiones y de casos tiene unas recomendaciones muy puntuales, que entre líneas tienen que ver con no ir a Washington a hacer shows innecesarios. Importante, la CIDH da un trato igualitario a todas las peticiones atendiéndolas con base en criterios objetivos y orden cronológico y no a su forma de presentación. En virtud de ello, no es necesario acudir personalmente a la sede de la CIDH en Washington para presentar una petición o entregar información o documentos adicionales. La comisión es consciente de que ello conllevaría un gasto excesivo e innecesario para la parte peticionaria o para las presuntas víctimas, puesto que no se produce ningún impacto en la tramitación de la petición. 715, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.